Dímelo mi gente, dímelo, dímelo, dímelo. Estamos poniéndonos ready para ir para el Carwatch. Ya tú sabes, activo. Con la combi. Es lo que hay mi gente, dímelo, 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 dímelo. Estamos en la misma, en la misma que estábamos ayer. Vamos a pasar por pasajeros, mira bien quién eres y que nunca te atrase nada. Que por ti yo sigo caminando. Vamos a la princesa. Por eso fue que en vez de irme dije me destruyo solo antes que pueda destruirme. Camina por la vida perdida, sin salida, que en otro corazón seguro encontraré cabida. Dímelo, 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 dímelo. ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta? Me dan con suerte, baby coge vuelo, me cansé. Vámonos con esta, vámonos con esta. ¡Excel! Dímelo, papi, dímelo, dímelo. ¡Estamos llamo! Llevo mucho tiempo loco volverte. Es duro. Lo que me duele perderte. Ya tengo que más. Pero ahora me arrepentí yo. ¿Dónde está el que quiero? Ya tengo que más. Ya tengo que más. En toda la ciudad. Hoy ando contigo en las noches. Me da un día, un día antes de preguntarte si de mí te han ido. Cuando buscándote por toda la ciudad. Soñando contigo en las noches me da curiosidad. Te comparte, te comparte si de mí te han ido. Te domino el momento porque me arrepentí. No afortunadamente no desgardo en mi mente. Son mil dos momentos, no estengo presentes. Contigo me arrepentí. Contigo me arrepentí. Tú eres la mujer que yo quiero para siempre. Me descanse porque llego a esta Francia, la indiferta del mundo. Por las circunstancias. Por favor, le regalaste corazón. Dime dónde te llevo. Y hasta que le llego, yo quiero ser tu jevo. Que quiero arrepentir lo que un día fue en serio. Pero desde luego, di que no hay consuelo. Que por eso fue que el mundo le dio. Dímelo Yari. Te bailo la zona. Soñando. Dímelo, papi, dímelo, dímelo, saludo, saludo. Dímelo, mi gente, estamos ready, estamos ready. Estamos ready para el car show. Estamos en el car watch de la Denison, de la Denison. Estamos en el car watch. Bajen, 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 bajen. Estamos ready. Estamos en el car show. Estamos ready, mi gente, estamos ready. Denle, denle para acá. Vamos para el super fly. Dale, 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 say what's up, say what's up to Facebook live. Mira, mira, saluda, saluda, saluda. Ya tú sabes, el de Loren. Ya tú sabes. Yo, yo, say what's up, say what's up, say what's up. Chilen, chilen. Mira, mira, saluda, saluda, saluda. Estamos activos, estamos activos. Ya tú sabes, ya tú sabes cómo es. Para que salude. Saluda. Ay, como que están los timpandas activados. Say what's up, say what's up, say what's up. Ya tú sabes, andamos ready, andamos ready. Con los carritos super limpios. Saluda, saluda, saluda a la cámara, saluda. Ya tú sabes, el Facebook live. Estamos activos, mi gente, estamos activos. Estamos aquí. Como que nos vamos para allá en 20 minutitos más. El que no esté, nos vamos. Ya tú sabes, mi gente. Vamos para allá a gozar, a pasarla bien, el combo entero. Hermana, vamos a seguir pasando por aquí para que vean los carros. Estamos ready. Y... Say what's up, say what's up, say what's up. Saluda, saludos, saludos, saludos. Saludos, mi gente. Saludos a toda esa gente que nos están mirando ahí. Estamos activos. Mira, saludos, saludos. Facebook live, ya tú sabes. Salud, saludos, 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 saludos. Salud, saludos, 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 saludos. Salud, saludos, saludos. Salud, saludos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!